La Tremenda Bronca de Tony Moreno y Acevese Viva la Vida La presentadora se enfrentó a la situación más incómoda que ha vivido en Viva la Vida. El vidente acudió a Viva la Vida para hablar de su paupérrima situación económica. El argentino que un día lo tuvo todo, ahora no tiene dinero ni para ir a la farmacia. Hace dos meses me cortaron la luz, el teléfono y el agua, contaba el vidente para dar pruebas de su precaria vida. Tras contar que está arruinado, Aceves habló sobre los clientes famosos que ha tenido. Que, según él, va de jefes de estado a la realeza, como la fallecida duquesa de Alba, con quien mantenía una gran amistad y que avaló su ático de princesa. Aceves también habló de sus inicios como modelo. Fue el primer hombre, según él, que hizo un desnudo integral para una publicación. El vidente dice tener tres carreras y hablar seis idiomas y que por eso el resto de sus compañeros de profesión le envidian. Aceves tampoco ha tenido suerte en el amor. Salía con un médico italiano con el que se casó, pero al que pilló poniéndole los cuernos en su propia casa. El vidente no escatimó en detalles de la pillada a su novio. Tras esto, Toñi Moreno puso un vídeo en el que el presentador Jordi González decía que Aceves predijo que se iba a morir a los 30. Algo que le sentó muy mal al vidente y en ese momento. Hasta ahora te he tratado con mucho respeto y no estoy de broma. Quiero que te calles. No te voy a permitir bajo ningún concepto primero que hables de la vida privada de nadie que no ha comercializado con su vida privada nunca y que hables de cosas que no puedes demostrar. Porque no te lo voy a permitir, terminaba diciendo Toñi Moreno muy desbordada por la situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!